¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Por ahí este 22 de diciembre andan las cámaras de Espuelas y Caballos grabando la boda de José Arcadio y Clarissa Sauceda. Por allá lo que es en el ejido puerto de Clavillinas de Guadalcázar, San Luis Potosí. A eso de la 1 de la tarde por ahí será la misa en el ejido Nuevo Progreso de Bustamante, Tamaulipas. Posteriormente a las 2.30 será ahora sí la rica comida de rancho ahí en el puerto de Clavillinas de Guadalcázar, San Luis Potosí. Y por allá estará amenizando el grupo Cazador del Norte de Lázaro Cárdenas. Porque no pude, no porque no hayas querido. De eso la sol trabajaba con mi padre en el volvido. Esta maldita pobreza se había enseñado por mí. Y por el bailongo, otro norteño. Le hubiera hecho caso a todos los que me dijeron que te veían con alguien de más. Hoy tengo otras caricias tratando de olvidarme de tus besos. Pues ahí andarán las cámaras de espuelas y caballos lo que es este 22 de diciembre del 2021 en la boda de José y Clarisa por allá en el puerto de Clavillinas de Guadalcázar, San Luis Potosí. Recuerden llevar su cubrebocas, su gel antibacterial. Dios los bendiga mucho y arreboquemos bacán.